Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas de Segovia se han concentrado en la Plaza Mayor bajo el lema por unas condiciones dignas de trabajo, como en diferentes capitales españolas, este 3 de mayo se ha leído el manifiesto elaborado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE. De dicho manifiesto es especialmente destacable el punto en el que los periodistas denuncian el silencio, las presiones y las trabas que sufren por parte de los poderes. No estaría de más que algunos políticos segovianos tomasen buena nota. La concentración por la libertad de prensa ha coincidido con reivindicaciones en defensa de lo público. Just want to see what's inside, inside your heart, inside your mind.